Con un tedeum en la iglesia parroquial de Surco, se inicia el programa oficial de la décima fiesta de la bendita. Terminado el acto, el párroco, desde el atrio del templo, procede a la bendición de las ferias y las cosechas. El alcalde de Surco da la bienvenida al presidente de la refugia. Agradece el oficio oficial para la organización de la semana de la uva y el vino, destacando también el interés y buena voluntad de los vinicultores del valle para cooperar con la organización y buen éxito de esta fiesta. Aquí vemos a la reina de la bendita, su majestad Leonor I, en compañía de su corte de honor. Les ofrecemos finalmente algunas vistas de la magnífica exposición de productor. Gracias. Gracias. Gracias.